Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está la tarde de la siesta chaqueña? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas tardes para vos y para toda la gente, ¿todo en orden? Hola Nico, Nico, a ver, a ver, a ver, acá arreglo un problemita de sonido, ahí te estoy escuchando. Buenas tardes para toda la gente, ¿cómo andan, cómo les va? ¿Me escuchan bien? Ahora te escucho Nico, ahora te escucho, todo bien, todo bien. ¿Qué siestita nos estamos mandando? Hermosa siestita, con mucha lluvia, acá en el Chaco algunas localidades ya, que podríamos decir inundadas, llovió bastante en corto periodo de tiempo y parece que el tiempo va a estar así durante toda la semana, así que que Dios nos ayude a disfrutar de esta hermosa semana, con lluvia aparentemente, en este otoño, 20-24. Otoño, totalmente, típica característica del otoño, las siestas, las tardes, los días lluviosos. Bueno Nico, quiero saber... Sí, a mí me dijeron, perdoname, ¿no? Que estos son las lluvias de los hinchas de River. Ah, no, no te puedo creer, no te puedo creer, sí. Qué partido, ¿eh? Qué partidazo, muchas emociones juntas para ambos, ¿por qué? Porque era un clásico con olor a semifinal, un clásico con las dos hinchadas, hinchada de River, hinchada de Boca, en un Mario Alberto Kempes colmado, Gaby, donde esto fue un beneficio económico para Córdoba, así arrancamos ya contándote los títulos de la tarde. Perfecto. Sí, 4 millones de pesos fue un beneficio que tuvo esta provincia. Todos los ojos estuvieron puestos en Córdoba ayer, en el domingo del Superclásico, en donde se definió en un partido, partido que hubo polémicas como en cada Superclásico, pero el VAR esta vez no cobró a favor de River y ahí hubo mucha molestia, Gaby, porque hubo una jugada muy complicada en donde la pelota era una jugada muy buena para River, no ingresa al arco y esa es la jugada que estamos viendo en pantalla. Y Romero le mete un manotazo, la pelota no ingresa adentro del arco, toca la línea y si toca la línea no es gol, si toca la línea ingresa es gol. Es un reglamento muy complicado, lo que estás viendo en pantalla son los audios del VAR, donde el árbitro que estaba en el campo de juego habilitó el gol para River, pero el VAR dijo no gol. Vamos a chequear, fueron al VAR y ahí pudieron ver las diferentes ópticas. Pero por ejemplo, si ves en una de las cámaras que toma desde la tribuna para el arco de Boca, es como que la pelota ingresa, pero lo que tomó la decisión de no cobrar el gol son las dos cámaras de atrás, una que está en el ángulo de arriba apuntando para abajo y otra que está detrás del arco de la red, donde se puede ver que la pelota no ingresa y aparece la mano de San Romero, podríamos decir, para descontar el gol de River. Un partido donde Boca jugó muy, pero muy bien. No puedo decirte, Gaby, el estilo de Boca Juniors. Esa es una de las imágenes, la polémica también, porque si haces el zoom, la sombra de Romero hace que se vea la pelota un poco más, como que la pelota estaba adentro de los tres palos, pero no se convalidó el gol. Qué límite delgado, Nico, ¿no? Es mirar realmente con lupa. Sí, 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 Gaby. Fue mucho tiempo, creo que estuvieron, no quiero ser exagerados, pero entre unos dos o tres minutos, repitiendo las imágenes con una línea, se tuvo que trazar como se traza en las jugadas de fuera de juego. Hay una parte que en las de fuera de juego empiezan a medir con cuadras para ver si fue el dedo del pie, la puntita del botín o qué fue lo que dio, pero bueno, en este caso no se convalidó el gol a River. Un Boca que te decía le ganó a River en un partido, jugando el partido, porque siempre Boca ganaba con lo justo o empataba o ganaba por penales. Boca viene varios partidos ganando en tiempo de partido, en 25 minutos de juego, con varias cosas que hay en el fútbol. Por cambio, prueban si va, si no va este jugador, con varios lesionados. Un Boca que ganó, podríamos decir, Gaby, también, un desahogo para el hincha Boca que desde el 2018 no gana un clásico en un partido y perdimos allá la final por la Copa Libertadores en Madrid, que fue el último clásico que se jugó con dos hinchadas juntas. Claro, recuerdo. Recuerdo, y muy bueno el operativo de control, ¿no? Yo tenía tanto miedo, Nico, de que suceda algo. Viste que estábamos lamentablemente acostumbrados que después de estos partidos vienen los desastres, pero la verdad que fue manejado, los protocolos de controles fueron realmente satisfactorios, con un resultado muy óptimo. Bueno, hay que destacar dos cosas, son rivales, no enemigos. Yo soy hincha de Boca, la persona que está al lado tuyo puede ser hincha de Boca, es tu rival, no es tu enemigo. Yo creo que esa estrategia la tuvieron que plantear de esta mejor manera, en la cual el hincha de Boca iba por ruta y el hincha de River también. El hincha de Boca iba a la plaza y estaba también el hincha de River. En un comercio estaba el hincha de Boca y el hincha de River, es como que en todo el tiempo uno convive con un hincha de Boca y un hincha de River. Inclusive, Gaby, como detalle, termina el partido, las dos hinchadas salieron al mismo tiempo. Y había como 300 metros de diferencia de un colectivo a otro de ambas hinchadas para lo que era la despedida del partido de lo que fue ayer. Un protocolo que se respetó a rajatabla. Los hinchas de Boca se portaron muy bien y los hinchas de River también. Un dato del operativo policial, se encontró de lo que se te ocurra. Viste que para ir a las canchas hay una serie de requisitos que uno tiene que cumplir para no llevar. Bueno, bebidas de alcohol, la que se te venga en mente, estaba seguramente en ese operativo, encendedores, armas y un montón de cosas fueron parte del operativo de seguridad. Pero el superclásico, además de dejar la victoria para Boca, dejó un triunfo económico de 4 millones para lo que sería el gobierno de Córdoba. Algo muy, muy bueno y nos pone muy contentos eso. Hablando de plata, Gaby, vamos a contarles que hoy el gobierno de Javier Milei decidió confirmar un bono de 70 mil pesos para el mes que viene. Arranca mayo, un jubilado que tiene la mínima y los que cobran alguna asignación de ANSES con mínima, ya sea por embarazo, una asignación por hijo o una pensión no contributiva, van a tener este bono de 70 mil pesos. Ojalá que el bono sea con la misma plata del sueldo y no se hagan dos veces. Esto es un dato a tener en cuenta. Se definió el aumento de haberes mínimos y va a ser de un 11%. Por ende, la jubilación mínima rondaría en los 190 mil pesos, Gaby, más la suma de los 70 mil. Pasaríamos a hablar de un monto que le llegaría al jubilado de 260 y chirola aproximadamente es lo que se viene para el nuevo mes. Y hablando de mayo, vamos a estar muy pendientes porque hoy a partir de las 9 de la noche se va a dar una cadena nacional, lo vas a poder ver por televisión, lo vas a poder escuchar por radio, pero desde las 4 de la tarde el presidente de la República Argentina va a grabar este mensaje. Un mensaje hablando de algo importante que tiene que ver con la economía. Un mensaje que va a ser rodeado de los jugadores estratégicos en la parte económica de mi ley. Como por ejemplo, va a estar el ministro de Economía, Luis Caputo, yo creo que van a estar alrededor de mi ley. No creo que salgan en esta cadena nacional que dé el presidente. Se cree que también esté el presidente del Banco Central, quien es Santiago Basuli. Se cree que también esté el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, donde van a grabar un video que aproximadamente va a durar 20 minutos para poder hablar de lo que sería el equilibrio fiscal, los ejes, cómo se vinieron manejando estos primeros tres meses de la gestión de Javier mi ley. Después de esto, se cree que podría pasar varias cosas buenas. Por lo menos es un anticipo que habría hecho Javier mi ley en el famoso foro del Yao Yao, donde dijo mi ley, cuando la economía comience a crecer, voy a poner un pie arriba al gasto público y voy a bajar muchos impuestos. Ojalá que esto es lo que desea Javier mi ley, lo pueda empezar a implementar en la República Argentina. Se especuló con que este 2024 iba a ser un año muy, pero muy duro. Falta todavía mucho, recién vamos a entrar al mes quinto, pero me dio la sensación que desde que arrancó el año está pasando muy rápido. Ojalá que si la mejoría viene para finales del 2024, principio del 2025, que se dé todo esto como un abrir y cerrar los ojos. Así que bueno, esta es la novedad. Hoy cadena nacional por parte del presidente de la República Argentina. Y vamos a estar atentos, Nico, a la cadena. Vamos a estar atentos y ansiosos, porque viste que se especula tanto de qué va a hablar, cuánto tiempo va a durar la cadena, quiénes van a estar presentes. Y decías vos, estos primeros meses de su labor, de su gestión, pero ¿no te da la sensación como que ya fueran años prácticamente, han pasado tantas cosas en este corto tiempo? Que la verdad que pareciera como que fuera más tiempo, ¿no? Y hablamos de que va a hablar de lo que es la nave insignia del gobierno, del famoso equilibrio fiscal. Lo bueno que le está yendo, se dice ya que para lo que es el dato del INDEC y de la inflación podría bajar a un dígito. Un dato a tener en cuenta, porque a partir de ese dígito van a ser los aumentos que se empiecen a dar a las jubilaciones. También esto da que hablar de las estrategias que está implementando el gobierno y de cómo afecta y golpea el bolsillo de todos los argentinos. Y hablando de los argentinos, Gaby, hoy se cree que a partir de junio salió esta información en boletín oficial, lo que serían las famosas recetas cuando uno va al médico, a partir del primero de junio, van a ser todo recetas electrónicas. Se van a tener que preparar los farmacéuticos, se va a tener que preparar aquella persona que vaya a buscar el medicamento, los doctores también, porque va a ser todo electrónico y o digital, se dice, tiene que cumplir cuatro ejes esenciales. Dicen que uno de ellos es la identificación de profesionales con una capacidad para poder prescribir ese certificado o esta receta, se necesita un registro nacional de soluciones informáticas, se necesita también un diccionario nacional de medicamentos y por último lo que es la comunicación y un acceso a las recetas y órdenes electrónicas. Va a ser un periodo de adaptación bastante bravo. Recordá a quién no le pasó ir al médico y te faltó la letra, no, pero no era la droga, no, pero no era la dosis, no que te falta tal cosa. Bueno, ahora, en teoría, para mejorar todo esto, van a ser de manera electrónica. Se cree que no va a haber tantos errores, pero bueno, como dijo tu Sam, Gaby, esto también puede llegar a fallar, es tecnología. Ya me imagino la primera excusa, parece un pesimista lo que te digo, pero es así. Y uy, no hay sistema, no me carga. Me acuerdo que cuando antes uno te iba a pasar la receta, no había receta, no había sistema y le pedían que mande por la foto por WhatsApp. Sí, recuerdo. Y es todo un pequeño embole para la gente que por ahí no se adapta a este mundo de la informática que llegó para quedarse y llega para acompañarnos. Y el último título que me queda, Gaby, es un título policial. ¿Te acordás 20 de marzo? En la peluquería Berdín. Sí, 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 el asesinato, sí. Exactamente. Abel Guzmán se pone a hablar con sus compañeros, saca un arma, dispara y termina matando a su compañero Germán Medina. Luego de este asesinato, Guzmán se escapa por la ventana y desde el 20 de marzo no sabemos nada de él. De 20 de marzo al 20 de abril pasaron prácticamente 30 días, hoy es 22, 32 días pasaron y por ese motivo el Ministerio de Seguridad de la República Argentina ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quien pueda brindar el dato del señor que ves en pantalla. Dos cosas que llaman la atención, déjame la foto fija. ¿Dónde está el logo de T5? ¿Cómo era Abel Guzmán? Sí. Horas antes de cometer el asesinato decide raparse toda la cabeza y se lo ve como una imagen, cambia de look, se lo ve afeitado todo, dispara, mata a su compañero peluquero que es Germán Medina y se escapa. Desde ahí no se sabe nada. Se decía que se pudo llegar a escapar rápidamente Santiago del Estero porque se escapó por la ventana, fue a su auto y se fue. Bueno, desde ese día pasaron 30 días. Nadie lo vio, nadie tiene comunicación, nadie tiene contacto con él y por eso hoy el Ministerio de Seguridad ofrece esta recompensa para brindar algún tipo de dato si se lo vio a este señor. sabemos que es peluquero, seguramente si le creció el cabello se pudo haber tenido, algún retoque también se lo puede hacer en la ceja, algún retoque también se puede hacer en lo que queda, si se quiere dejar algún bigote para poder escapar a los famosos identiquit. No hay registro, Gaby, de la huida con su auto. Esto llama mucho la atención porque en la zona de Recoleta es una zona... De muchas cámaras. Bueno, ese es el dato. Donde está la peluquería no registró ninguna imagen del vehículo en el que se fue Guzmán. Esto llama la atención y lo más llamativo fueron las últimas horas de Guzmán, donde va a un supermercado que está a la vuelta de la peluquería y le dice a la cajera, ¡eh! te cortaste el pelo, te cambiaste de look. Y Guzmán dice que le dice a la cajera en tono de chiste, ¡sí! Pasa que hoy voy a cometer un asesinato o voy a matar a alguien. Palabra más, palabra menos, es lo que utilizó y después trascendió esto. Lo que más llama la atención, Gaby, ya con esto cierro, el asesinato suponete que pasó a las 10 de la noche, 10 y media, hora de cierre de la peluquería. Ahora, recién la policía, recién los familiares de Germán se enteraron a partir de las 1 de la noche, 11 de la noche también algunos dicen. Por eso es el enojo del novio de Germán, de los familiares de Germán como diciendo, si tenían el contacto de nosotros, ¿cómo no nos avisaron al toque? Es como que hubo un aval de huir, Guzmán, porque después de 4 horas te dio tiempo para tomarte un micro, tomarte un avión. Claro, que nadie lo buscaba aún. Nadie lo buscaba aún, ¿no? Claro, todo muy raro realmente con ese caso y la verdad que es raro que no se lo encuentre. Creo que también hay un pedido de búsqueda de la Interpol, ¿no? Porque había una duda de que ya haya salido del país a través de Bolivia o de Paraguay. Así que, pero la verdad, en estos tiempos donde hay cámaras en prácticamente gran parte de la ciudad que no haya un registro o de, por ejemplo, haber pasado en alguna ruta, algún control o algún viaje y no hay nada, la verdad que se lo tragó la tierra en este momento. 4 horas pasaron, sí, ese es el detalle. Hay que ver todas las imágenes, 4 horas, desde la hora que se conoce, la hora de que hubo este incidente, tendrían que buscar, comparar, si hay cámaras de la peluquería. Si supongamos que salió a las 10 y cuarto, bueno, desde las 22 y cuarto empezar a buscar las imágenes para poder conectar por dónde se fue y ahí hacer este gran operativo que seguramente debe haber algún registro, pero como es una investigación, no lo dan a conocer para no avispar o no avivar a esta persona que por ahora está prófugo de la justicia. Y para terminar como dato, el día 13 de abril, la peluquería volvió a abrir las puertas, la gente va a esta peluquería a hacerse atender y hay siempre un personal policial custodiando a los clientes y también custodiando a los peluqueros que están trabajando en esta peluquería. Por si regresa, porque creo que había amenazado al dueño de la peluquería, ¿no? Sí, 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 hay amenazas y tienen miedo de que pueda haber un ataque de vuelta y por eso va a estar ahí la policía. Nico, ¿y dónde hay que contactar? ¿Cómo hay que hacer? Si tenés alguna información, por ejemplo, como para compartir a la policía, ¿cómo es el procedimiento? Agarrás el 911, llamás y decís, hola, soy testigo, vi a Guzmán en tal provincia, en tal ciudad, está así. De esa manera se abre una investigación, supongamos que está en otra provincia o en otra ciudad, trazan las llamadas, van y llegan y ahí se arma el operativo. Si se da con esta persona dando como dato certero esto, una vez que lo atrapan a Guzmán, llaman a esta persona, le piden los datos y allí le pagan. La clave es llamar a 911, a un flyer que también está dando vueltas, que lo emitió el Ministerio de Seguridad, allí está también un número para poder contactarse, pero 911 es el número inicial para poder llamar y hablar con cualquier persona o mostrar cualquier persona, viste, cuando se dice se está pagando tanto por personas desaparecidas, en el caso de que está siendo investigada por algo, bueno, ahí el 911 es el número certero para poder llamar y poder dar el dato certero, valga la redundancia, de que por ahí anduvo o por ahí está esta persona que lo están buscando y el monto es 5 millones de pesos. Perfecto, Nico. Bueno, gracias por este flash informativo, Nico. Vamos a estar también esperando a las 21 horas a ver qué dice el presidente Milley. Mañana seguro vamos a estar analizando. Sí, 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 mañana vamos a estar analizando todos los gestos, lo que se dijo, lo que no se dijo y un montón de otras cosas que nos enteremos. Que nos vaya bien y buena semana. Buena semana, Nico. Hasta mañana, que sigas bien.